Y todos ustedes también amigos del auditorio, Lisseta Alejandra lamentablemente no se recuperó de las heridas y suman ya doce víctimas por el incendio del bar Beer House, esto por allá en San Luis Río, Colorado. Con relación a las investigaciones del bar Beer House, incendiado de forma intencional el pasado 22 de julio en San Luis Río, Colorado, se informa el fallecimiento de una víctima más que había sido identificada como Lisseta Alejandra de tan solo 33 años de edad. Al momento de su fallecimiento, la víctima recibía atención médica en un osocomio de la Ciudad de Mexicali, Baja California, presentando quemaduras de primero y segundo grado en el 25% de su cuerpo, ambos brazos, hombro, rostro y también en su muslo. Pese a las atenciones, durante la noche del 9 de agosto, la víctima sufrió tres paros cardiorrespiratorios que superó, sin embargo, a las 23.35 horas, pues lamentablemente falleció, según el reporte médico. La Fiscalía, al tener conocimiento de los hechos, inmediatamente ha iniciado las acciones legales correspondientes para ampliar el ejercicio de la acción penal en contra de José Luis, como probable responsable de este homicidio, sumando a 11 ya más ocurridos a causa de este incendio. Las investigaciones continúan avanzando y en su momento los resultados de estas serán de conocimiento ante la opinión pública. Así que muere una persona más de nombre Lisette. Una víctima más. Alejandra, y ella es la víctima número 12, víctima mortal de este incendio. Al tipo se le ocurrió incendiar ahí el antro, que también las condiciones en las que estaba ahí el bar, pues no eran las más, las más óptimas. Sí. Sí. Y ahí están las consecuencias. De irresponsabilidad por parte del establecimiento y de la locura de este hombre. Lo platicábamos ya él, este, y yo en su momento que nos tocó presentar esta desagradable y lamentable noticia. Imagínate, porque el tipo andaba con no sé qué grado de alcoholismo. Ajá. Más drogas encima de Beto Saber qué tanto superfaciente. Imagínate despertar. Normalmente cuando, cuando te pegas una guarapeta, despiertas y. Yo, me han contado.